Tal como estaba previsto, se disputó la primera vuelta a la ciudad de Belville, ciclismo en ruta, organizada por la Federación Ciclista Cordobesa, con la participación de numerosos pedalistas que se dieron cita para dos días de competencia, sábado y domingo. Comencemos con la clasificación, en este caso la categoría damas, se adjudicó la prueba Maribel Aguirre, representando a Rowell, con una hora 31 minutos 22 segundos, seguida por Carolina Maldonado, de Colonia Carolla, en tercer puesto Micaela Gutiérrez, de Precioso Braguets, y en cuarto puesto la belvillense Cristina Greve. La participación de pedalistas alcanzó 56 participantes en esta categoría damas. Vamos ahora al desarrollo de la clasificación en cada una de las categorías de los hombres. En este caso, los aficionados, en primer puesto fue para Alejandro Ortiz, de San Francisco, segundo puesto Jonathan Tejada, de San Juan, y en tercer puesto Gastón Tasseli, de Amstrol, en la provincia de Santa Fe. El belvillense mejor ubicado fue Pablo Mancilla, en el puesto número 20. La categoría Master A y Elite, que es la categoría más fuerte. En primer lugar, Joaquín Arancedo, representando a Sicabo Team, con 2 horas 33 minutos 14 segundos, disputados los dos días de competencia. En segundo lugar, Ignacio Arriaga, de CR Competición, y en tercer lugar, Agustín Basualdo, representando a Vanguardia. Esta es la clasificación de la categoría más importante, Master A y Elite. Seguimos con la Master C, en este caso, se adjudicó la prueba el belvillense Mariano Visani, con 2 horas 21 minutos 39 segundos, representando a Bicicletas Waller. En segundo lugar, Leonardo Díaz, de Tuero Competición. En tercer lugar, Leonardo Carosio, de Morón. Y lo vemos aquí, en sexto puesto, al belvillense, también Raúl Martínez, representando a Waller Competición. En esta competencia, fueron de la partida 51 pedalistas, para los dos días de competencia en la categoría Master C. Saltamos ahora a la categoría Master B, donde se adjudicó la prueba Marcos Pérez, con 2 horas 31 minutos 40 segundos, seguido por Diego Tamamé, y en tercer lugar, León Pérez, todos representando a Bicicletas Rale. Y encontramos aquí, en esta prueba, en el puesto número 20, al belvillense mejor ubicado, Javier Arroyo. Fueron de la partida, en esta categoría, 54 pedalistas, numerosa participación de ciclistas en esta categoría Master B. Saltamos ahora Master D, cumplidas las dos etapas, con 1 hora 46 minutos 15 segundos. Adrián García se adjudicó la prueba de Venado Tuerto, seguido por David Yohun, de Chascomús, Mario Giuliano, de Venado Tuerto, también en tercer lugar. Y encontramos aquí, al belvillense mejor clasificado, en el puesto 20, a Jorge Rincón. Excelente la organización de esta primera vuelta a la ciudad de Belville, disputada el día sábado y domingo, el sábado rumbo a la Ruta 3 Norte, y el domingo aquí en el acceso oeste a la ciudad de Belville, con una importante cantidad de público y un comportamiento excelente. Esperemos que esta prueba forme parte del calendario provincial de las carreras de ruta, organizada por la Federación Ciclista Cordobesa. ¡Gracias!